Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? Hostigado por mi enemigo, envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la citará. Dios, Dios mío, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años, yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres, entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, solloza está el amanecer. Me quiebras los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor que me oprime un salfiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad, los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras armas, todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Y a Ti se te cumplen los votos. Porque Tú escuchas las súplicas, a Ti acude todo mortal. A causa de sus culpas, nuestros delitos nos abruman. Pero Tú los perdonas, dichoso el que Tú eliges y acercas. Para que viva en Tus atrios, que nos haciemos de los bienes de Tu casa. Que en los dones sagrados de Tu templo, con portentos de justicia nos respondes. Dios salvador nuestro, Tu esperanza del confín de la tierra. Y del océano remoto, Tú que afianzas los montes con Tu fuerza. Ceñido de poder, Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas. Y el tumulto de los pueblos, los habitantes del extremo del orbe. Se sobrecogen ante Tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso. Las llenas de júbilo, Tú cuidas de la tierra, la riegas. Y la enriqueces sin medida, la cequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tuyo vizna los deja bullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con Tus bienes. Tus carriles rezuman abundancia, Rezuman los pastos del páramo. Y las colinas se ahorlan de alegría, Las praderas se cubren de rebaños, Y los valles se visten de mieses, Que aclaman y cantan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, Para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz, E hijos del día. No lo sois de la noche, Ni de las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi voz. He esperado en Tus palabras. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. He esperado en Tus palabras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, escucha mi voz. He esperado en Tus palabras.